Salmo 99 Hola, que bueno que estas con nosotros Hoy vamos a glorificar al Señor con el Salmo 99 Que las palabras de este Salmo estén siempre hacia la diestra de Dios Padre Juntos, contemplemos a Dios Salmo 99 El Señor reina, tiemblen las naciones El Señor reina, tiemblen las naciones Entronizado sobre querubines y vacile la tierra El Señor es grande en Sion, excelso sobre todos los pueblos Confíese en su nombre, grande y temible Él es santo Oh Rey poderoso, que amas el derecho Tú has establecido la rectitud Tú administras en Jacob la justicia y el derecho Exalten al Señor, nuestro Dios Póstrese ante el estrado de sus pies Él es santo Moisés y Aarón entre sus sacerdotes Samuel entre los que lo invocaban su nombre Invocaban al Señor Y él les respondía Dios les hablaba desde la columna de nube Ellos cumplían sus órdenes Y la ley que les entregó Señor, Dios nuestro Tú les respondías Eras para ellos un Dios de perdón Aunque castigaba sus delitos Exalten al Señor, nuestro Dios Póstrese en su monte santo Santo es el Señor, nuestro Dios Qué bueno que compartas este salmo Para que juntos sigamos glorificando al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video